Hola amigos, un saludo a la Mastur. Bienvenidos a otra emisión más de esta gran sección que todos extrañaron así un chingo, un chingo. Hay personas que extrañaban más ver que Sergio suba un video de memes así todos piteros, memes todos morenotes. Gente que extraña más esta sección que a su propio padre. Y no importa si no conociste a tu papá, querido espectador. Para eso está Sergio AD, para adoptar a cada persona que se suscriba a este canal. Es más, ya no me llamen su youtuber favorito. Ahora me van a decir, papi. La gente pedía un memes piteros y la verdad no tenía ni idea de qué chingados hacer. Pero encontré una página de memes que solo le gustan a las mamás. Acá, las señoras que ya perdieron toda esperanza en la vida porque ya tienen que mantener a sus hijos. Esas señoras que se cobran la tanda, que se esconden de los cabrones del copel, ya saben acá. Así que bueno, comencemos. Cuando empiezas a trabajar y ganas más que tu esposo. Ya no obedeceré más tus órdenes. Viejo asqueroso. No mamen, banda. Hemos detectado un momento señora tercermundista. Saben, estos memes son chistosos, pero irónicamente. Porque obviamente todos estos formatos son como el clásico meme pitero papulince. Ya saben, los momos hechos por huellas de secundaria, con techos de lámina y problemas familiares. Ya saben, acá todos los seguidores de la gruesa. Y una señora vio el formato de momo y lo adaptó a su forma de hacer memes para señoras luchonas. Sí, es un meme bien identificable. Me da risa porque, pues, básicamente es algo tan triste que sus esposos las mantienen, pero lo hacen meme. Y las señoras tercermundistas dicen, no mames, sí soy amiga. Desde que vendo a Bond, ya no tengo que depender de mi viejo a huevo. Ya no me hagan caso, banda. Es así ya, aguanta más que mis ganas de no renunciar. Banda, hemos detectado un momento call center. Ok, este meme de señora me identifica total. Sí, soy. Y no, no es burla, amigos. Literalmente el año pasado me metí a trabajar a un pendejo call center, pero era uno de cobranza. Así es, yo fui de los que buscan a los güeyes que deben mucho en Coppel. Pues, digamos que yo quería ya empezar a tener algo de dinero y en ese entonces todavía no ganaba nada de dinero de parte de YouTube. Y el chiste es que yo no soportaba ese pinche trabajo. Me di cuenta que yo no estoy hecho para aguantar a pendejos en el metro, camino al trabajo. También no estoy como para soportar a un pinche señor que es tu jefe, que básicamente está enojado porque por culpa de sus estudios no puede encontrar un mejor empleo. Y yo estaba en la misma situación, pero digamos que ya me volví papá youtuber. Y pues, ya tengo la prepa, así que digamos que voy mejorando, ¿verdad? Y bueno, me desesperaba estar todo el pinche día sentado enfrente a una computadora haciendo llamadas a gente que se esconde de Coppel. Y bueno, hice un amigo y ese bro me recomendó que cuando me sintiera así aburrido, pues pusiera mi computadora como si fuera a ir al baño. Y bueno, sí me iba al baño, pero me echaba un sueñito de unos 30 minutos. Y sí, así le hice banda para soportar trabajar en una oficina llena de señores frustrados. La verdad, les recomiendo que nunca se metan a trabajar un pinche calcedentero, está bien pitero ese pedo, son horribles. Y ya, perdón, ya me estoy haciendo un pinche story time en memes piteros, así que bueno, continuemos con memes piteros. Mi bebé, leche de fórmula. Y yo. Ok, este es un meme que literalmente solo le va a dar risa a las señoras porque se identifican, amiga. Bueno, ahora aquí no es, me identifico total, amiga, es más, me identifico total, comadre. O bueno, si eres lista palapa, lo más seguro es que te identifiques con este tipo de memes desde los 15 años. Sí, amigos, desde los pinches 15 años. Hemos detectado un momento secundaria pública. La carita de mi bebé cuando le toca pecho. ¿A que no? También esa es la cara que hace el chiquis cuando lo alimentaba. Obviamente cuando era pequeño, cuando era un bebé recién nacido mi hijo el chiquis. Lo malo es que, pues el chiquis no conoció a su mamá, entonces yo lo tuve que alimentar con leche paterna, amigos. Pobre de mi chiquis, ¿saben? Porque siempre digo que los tiktokers son alimentados a base de leche paterna. Y por eso es que hacen videos que dan pinche pena ajena. Pero, pues, mi chiquis lo trato así como si él también, ¿no? Pero ese bro, créanme que es decente. Ese güey, el chiquis es bien decente como persona. O sea, el vato no hace tiktok. Es más, mi chiquis baila mejor que un pinche tiktoker y no se graba. O sea, el chiquis baila bien chingón las cumbias. Y es en serio, el chiquis baila bien chingón. Todavía se rifa más y está bien pedo. Pero, o sea, yo sé que tal vez muchos de ustedes crean que es de mame, pero no. Pero es anécdota, banda. Mamá, ¿qué se siente tener a la mejor hija del mundo? Y la mamá le responde. No lo sé, cariño. Bro, ese meme no es un meme cruel de señora. Es que, bueno, cualquier persona que lo vea vaya a decir. No manches, ¿qué mamá tan lojete, güey? Pero es que la señora que hizo este meme, entiéndanla. Lo seguro es que es una mamá de una que hace videos en tiktok o de alguien así. Quien no te pueda dar orgullo ser madre, tal vez alguien como Windy Gear o Just Stop o la... ¿Y eso qué? ¿Sí o no, amigos? La neta. Y ese meme aplicaría en mí porque me volví youtuber. Pero automáticamente deja de aplicar porque, bueno, mi tula mide más de 2 centímetros. Entonces mis padres están orgullosos de mí. Están orgullosos de su hijo. Y salgo bien, banda. Neta, muchas gracias. Hijos, mi mamá nunca se ha sacrificado por mí. Ni me ha querido. Yo. Le ponen una foto acá del Will Smith. Bueno, no es Will Smith, es Will Cook Smith. Les digo que estos memes me dan risa irónicamente porque normalmente esa foto de Will Cook Smith la usan para memes de niñas. Tipo, cuando mi mejor amiga etiqueta en un meme a otra de sus amigas. Yo. Yo que sé, así un meme todo pitero que hacen las niñas de secundaria, no sé. Pero este no, no es el típico meme. Porque lo hizo tu mamá que siente feo que les hablen así, cabrón. No están así con sus mamás, gente. Al menos están agradecidos porque mínimo no los abandonó. O algo así bien tercermundista, ¿saben? Porque imaginen si yo, Sergio AD, no hubiera conocido a mi mamá. Lo más seguro es que ahorita estaría haciendo videos de 24 horas, esposado A. Ahora inserta aquí cualquier youtuber básico que se graba haciendo un video de 24 horas, haciendo cualquier cosa. 24 horas en el baño. 24 horas escondiéndome de los de Coppel. Bueno, ahora tenemos un meme donde Timmy Turner dice, Amigos, hemos encontrado un meme identificable, pero un meme en modo la colonia en donde vive Sergio AD, cabrón. Bueno, siendo México, supongo que todos en su colonia conocen a una mamá soltera y joven. Y esa es una buena adicción para un wey sin estudios, banda. Los urus y las mamás solteras. Joder, qué buenos gustos. Discúlpenme, pero yo no miro a personas que no les gustan las mamás solteras. Cuando tu bendición te propone un maratón de Pocoyo. Y el wey diciendo, estoy fuera. Manda, ¿pa' qué tienen hijos? El chiste de tener un hijo es rifarte acá a los maratones completos de sus programas favoritos. Por ejemplo, yo desde que tenía 5 años me gustaba ver la intro de La Hora Pico y todo ese pedo. Por eso se puede saber que Sergio AD tuvo una buena infancia. Y pues obviamente mis papás se rifaban los maratones conmigo. Sí, tuve muy buenos padres, gracias. Algunos fuimos hechos para otras cosas. Hacer memes de mamás. Bro, eso está muy F como dicen los chavos. Ok, este meme es del mismo contexto de lo que literalmente está tratando el video. De personas que se dedican a hacer memes de mamás. Pero bueno, entiendan que cada quien tiene su función en la vida. Porque, por ejemplo, estas personas les tocó hacer memes solamente para mamás. Y a mí me tocó hacer videos en YouTube, pero solamente para personas que no conocieron a la suya. Y solo por eso es que yo les voy a dar oportunidad de que me depositen 100 dólares, amigos. Es una gran oportunidad. Deberían aprovecharla, eh. Se los juro que está muy cabrón. Yo escuchando un bebé recién nacido. Mis ganas de tener otro bebé. No, bro. Amigos, sinceramente no tengan muchos hijos. Más si no tienen una buena estabilidad económica y mental. Les juro que una niña... Bueno, ahorita ya no es una niña porque ya creció. Pero una niña que conocí en la secundaria llegó a sus 18 años con 3 hijos. O sea, imagínate, bro. Tener 3 hijos a tus 18. O sea, yo no critico a la morra que les cuento. Si ella es feliz y los puede mantener. Pues está bien, mis respetos y todo ese pedo. Solo que a mí me sorprende mucho. Pero pues ustedes disfrutan su juventud. O sea, yo no me imagino ahorita con un hijo a mis poderosísimos 19 años. O sea, no podría ni mantenerlo. Porque pues mi mayor logro hasta ahora fue cuando me salieron 3 tazos en una sola bolsa de papas. Y adivinen de quién eran esos tazos. Eran de la Kelly Kelly. Cuando te enteras que la cuarentena te dará un nuevo hijo. Ok, yo entiendo que habían mujeres que estaban embarazadas desde antes de que comenzara todo el desmadre de la cuarentena. Pero sí creo que sería una mala idea empezar a planear un bebé en estos días. Bueno, gente, es Latinoamérica. Es más, desde hace un chingo de años nunca ha sido una buena idea planear tener un hijo en Latinoamérica. Es por eso que Sergio y la masturbanda vamos a escapar de aquí. Yo sé que me ve gente que pues se escapó de Latinoamérica. Sé que hay gente en el gabacho viéndome. Así que gente de allá. Hay que hacer un plan para que podamos ir saliendo uno por uno de aquí. Para que la masturbanda ya no tenga que sufrir este horrible sufrimiento llamado tercermundismo, banda. Cuando acabas de parir a tu hijo pero se me parece más a tu papá. Voy a tomarlo, pero me ofende muchísimo. Ok, pero díganme ustedes, ¿qué pasa cuando no sabes quién es el papá? O sea, obvio te das cuenta porque no se parece a la mamá, al bebé. Pero a través de ahí te enteras quién es el verdadero papá, amigos, ¿saben? Otra vez estamos en modo colonia en donde vive el Sergio. ¿Sabe, banda? Me siento señor porque parece que me divierto más yo borrándome los memes para las mamás que las mismas mamás que ven estos memes. Pero seamos sinceros, vivir en un país tercermundista no está tan mal. Estoy seguro que en un país de primer mundo, allá en el Gabacho, no tienen tantas páginas acá de memes para mamás jóvenes y solteras. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este memes piteros. Y sinceramente intenté darle algo de variedad a esta sección que va a sacar de pobre al señor Sergio AD. Y bueno, comenten de qué página de memes les gustaría un memes piteros. Ya saben que les dejo mis redes sociales en la descripción como mi cuenta de Instagram o mi cuenta de Twitter para que vayan a seguirme o por si se ofendieron, para que vayan a enviarme un mensaje insultándome, diciéndome algo como, Sergio, por favor, borra tu video porque yo tuve un hijo a mis 15 años y no sé quién es el papá y me ofende. O también en todo caso de que quieras enviarme un video de, oye, Sergio, yo tuve un hijo a mis 15 años y soy mamá soltera. ¿No te interesa? Y ya, yo les voy a responder. Sí. Ya no mamen, banda. Relájense. Todo este video es puro mame. Es puro cotorreo acá. Es más, cada like que reciba este video es un niño que crece con papás, con estudios y en buenas condiciones. Es más, gente, mis papás sí tienen estudios. Envidienme. Nos vemos en un próximo video. Cámara. Bye. Cámara. 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 ¡Gracias!